Y la gente está muy involucrada, involucrada por ejemplo las personas con VIH, vos sabés que todavía seguimos con esta historia de la estigma, la discriminación, involucradas desde otro lugar y no porque hables de VIH necesariamente tenés que tener VIH porque ese es uno de los problemas. Todas y todos y todos podemos hablar de VIH los 365 días del año, no esperar. El primero de diciembre porque nuevos diagnósticos hay todos los días, infecciones de transmisión sexual hay todos los días, entonces tenemos que empezar a poner. Y lo que trajo de manifiesto esta pandemia de la COVID es un retraso de 10 años en la respuesta a nivel mundial del VIH. Y en Latinoamérica y el Caribe se puso más en evidencia, o sea, todo lo que habíamos avanzado en 8 meses se perdió. ¿Con esto qué querés decir? ¿Que hubieron mayor cantidad de casos? ¿Que la información quedó perdida en el camino? Y mucha información quedó perdida en el camino y vos pensás, las personas el único lugar donde pueden hacerse el test es en el laboratorio, en el hospital. El hospital al estar cerrado, o sea, en estos 8 meses en el país no hubieron test. O sea, debe haber un montón de personas, así como hablamos de asintomáticos para el COVID, hablamos de asintomáticos para VIH, que la única manera de saber si tenés el virus es haciéndote el test. Otra manera no hay. De alguna forma, el retraso también tiene que ver con no tener los datos específicos de este 2020 para seguir actuando en pos de la prevención también, ¿no? Mira, ayer justamente se dio a conocer el nuevo boletín de la Dirección Nacional de la Respuesta al VIH con una nueva directora, porque el director que había renunció porque era una situación muy compleja. Estamos trabajando con datos del año pasado. Los datos de este año recién los vamos a tener el año que viene, porque también todo el sistema de informatización, todo estaba, parecía que es el Ministerio del COVID, o sea, que no se trabajó en otra. Entonces, también es bastante complejo. Nosotros manejamos datos de compañeros referentes de otros lugares del país, donde sabemos que no hubo medicación, que no llegó medicación, que fue muy complicado hacerse carga viral y CD4. Acá nunca dejó de haber medicación, pero no solamente tenemos que pensar en lo que pasa localmente, sino, por ejemplo, no sé, Trelew, Comodoro, Rawson. Hubieron situaciones bastante complejas que se resolvieron. Se resolvieron porque sociedad civil se puso a la espalda los reclamos. Entonces, no fue fácil, fue muy complicado.